Voy a repetir algo que mencioné la semana pasada, que Fidel decía, se puede ser revolucionario, no estorbando. No estorbando se puede ser revolucionario. Porque por ello yo escuché, con todo el respeto, miren, todo el respeto que uno les tiene. Al compañero Pepe Mujiques, que fue presidente de Uruguay, hoy le aconsejaba a Daniel Ortega que se fuera, que ya era tiempo de irse. No te das cuenta, Pepe, de lo que está ocurriendo en Nicaragua en este momento. No te das cuenta que es lo mismo que estaban haciendo aquí en Venezuela. Claro, él llamó a Nicolás Loco como una cabra, ¿no? Todos se pueden ir y él está pensando ser candidato otra vez en Uruguay. Los egos enferman. Los egos enferman. Mucho respeto le tengo, pero no estoy de acuerdo con lo que él dijo. Yo más bien le digo es aquí a Venezuela, resiste, Daniel, resiste, pueblo de Nicaragua, resistan los sandinistas. Que no puedan con ustedes. Que no puedan con ustedes. Miren, la derecha no perdona. No perdona, no perdona. Cuando es gobierno no perdona, persigue, desaparece, tortura, asesina. Tiene socios en el mundo para taparse las cosas. Entre ellos se tapan su vagabundería. Nosotros somos solidarios. Nosotros somos solidarios. Entonces da tristeza cuando unos compañeros pareciera que no extendieran lo que está pasando en Nicaragua, carajo. No, el malo es Daniel Ortega. No ven como la jerarquía eclesiástica que está montada en un golpe de Estado. No ven que es el mismo método que utilizaron aquí en Venezuela. Más armados que en Venezuela, inclusive. Y asesinan gente y los queman igualito que en Venezuela. Ya esa materia la pasamos nosotros. Y si usted cree que si ellos triunfan en Nicaragua, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? No. Tienen la mira Cuba, tienen la mira Bolivia, tienen la mira Venezuela. Hasta que los pueblos se despierten. Y sean los pueblos los que defiendan, pues, todos los logros que han tenido. Defender los logros del socialismo, decía Fidel. Los alcanzados en socialismo. Manda saludos desde Managua. Allá está Mango. Saludos desde Managua. Vete la luz aquí, bate palo. A ver. Saludos desde Managua. Mañana se conmemoran 39 años de revolución. Saludos de las brigadas comunicacionales en Nicaragua. Mire, qué gran esfuerzo está haciendo. Madeleine primero y ahora Mango allá metido, entrevistando al pueblo. Monta, mire. Es que tienen sus actores. Ponen una barricada y ponen a alguien como que estuviera siendo torturado ahí o lo fuesen a asesinar ahí. Y resulta que no. Que es una cámara filmando para una propaganda para el extranjero. Oíste, Pepe Mujica, perdóname, hermano. Con tus años, perdóname. Pero aquí lo que está en juego no es que si tú vas a ser presidente en Uruguay, no. Aquí lo que está en juego es el pueblo de toda Latinoamérica. Si cae Nicaragua, caerán todos los países de Latinoamérica. Todos. Hasta tu Uruguay se lo van a llevar. Hasta tu Uruguay. Y se llevarán a tu pueblo. Porque la voracidad del imperialismo no perdona edades. Pepe. Yo siempre he creído lo siguiente. Cuando la derecha a ti te pone de titular en un periódico, con tus declaraciones, compadre, revícese. Revícese. Si a usted, si a mí mañana, este que está aquí, bueno, menos mañana que pasa el Nacional a ser parte de... de mi patrimonio, porque yo tengo demandado al Nacional de la Patilla y eso. Bueno, no va de mi patrimonio, va a ser parte de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero cambiarás totalmente y me ponen a mí de titular mañana en el Nacional. Muchacho, yo no duermo. No, 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 no. Dios mío, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? Si mañana el nuevo general me pone a mí de titular por una cosa buena. ¡Ah, Dios! ¿Qué hice yo? Debo preocuparme. Debo preocuparme. Reciban bien los aplausos de los pueblos. El reconocimiento de los pueblos ante el reconocimiento de las helicidades. Las helicidades son perversas. Cuando usted deja de serles útil, son sus peores verdugos. Eso tiene mucho que ver con lo que ocurrió aquí en Venezuela, con el liderazgo del comandante Hugo Chávez. El no reconocimiento del comandante Hugo Chávez. De muchos que hoy entonces llegan y dicen, ¡ay, yo lo hubiera hecho como Chávez! ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿No sabes que si a la derecha le das un espacio mañana, esa derecha te va a volver pedacitos? ¿Pedacitos? No, Chávez, eso no se debe hacer, porque tú sabes, no se debe hacer, o se hace una revolución, o no se hace, pero no se puede hacer a media, porque si no, no es una revolución. ¿Con miedo no se va a hacer una revolución? No, 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 no. Con miedo no, con miedo no.